Asu, este es el celular que quiero, oye mi pollo, ¿en cuánto me lo dejas? Pues te lo voy a dejar vara, y más porque los dos vendemos aquí en el tianguis. A mi se me hace que se lo chingaste al chwerk, y por eso me lo quieres dejar más barato. ¿Cómo crees, si mi mercancía es 100% legal? Ajá, y entonces ¿cómo le haces para dármelo más barato que en el cupel? Pues mira, lo que pasa es que mis celulares son reconstruidos, yo compro los teléfonos que ya no sirven, los desarmo y les cambio las piezas por unas piratas, eso sí, piratas pero importadas, y si quieres si no vuelale a la verga pinche mocosa. Chécalo, son mejores que los del cupel y te salen más baratos, por favor amiga cómpralo es que no he comido durante una semana. Solo tengo que juntar mi lana, ya ves que hoy empecé a vender, pero ten por seguro que cuando tenga vengo y te lo comproba. Simón aquí te espero. Una hora después. ¿Qué onda mi pollo? Ya junté la lana, vine por el celular. Qué suerte tienes mi chava, acabo de armar este cel, tiene puras piezas importadas, piratas pero importadas. Órale que padre. Simón amiga, solo le cambié unas piezas que ya no servían y la batería por una de plutonio. Pues no se diga más mi pollo, me lo llevo, pero me vas a tener que vender un chip nuevo porque el que tenía mi mamá me lo quitó. Para que veas que soy compa ese no te lo voy a cobrar, déjaselo pongo. Qué chingón amiga, ahora si te rayaste, hasta chip nuevo vas a tener. Te digo que hoy es mi día de suerte, por fin voy a tener celular nuevo y así poder hablar con mi novio el Bayron todo el día. Simón, y le dije que no se pasará de ver y que me pagará lo que me debía. Sí, y luego llegaron los de Coppel y me tuve que esconder porque no tenía dinero para pagarles. Oye Bayron, ¿qué te parece si hablamos mañana? Lo que pasa es que ya llevamos dos horas hablando y ya se me acalambró la oreja. Sí, mañana te marco. Mi mano me duele mucho mi mano, que alguien me ayude por favor me arde, ayuda por favor no siento mis dedos, ayuda.